El Mural de los Hermanos Vázquez Este es el mural que está aquí en el pueblo, en la plaza pública del pueblo de Salinas Bello, hermoso ese mosaico Víctor Vázquez Y por aquí tenemos entonces, este es el mosaico De Toñito Vázquez, quien de vida fuera el trombón nacional de Puerto Rico Así que una obra de arte bella, excelente En la plaza pública de Salinas, Puerto Rico